LOS CURROS 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 ¡Hola, amigos! No saltamos ni medio kilo de tortillas pero aquí estamos ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Apoya por hoy! ¡Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí! ¡Gracias a la mejor! ¡Le vamos a presentar la mano de Yacari! ¡Felicidades a todos nuestros compañeros músicos! ¡Estamos en la arena grande! ¡Vámonos con el Cicóforo! ¡Aquí no hay rojo! ¡No pares! No pares! No pares! No pares! No pares! No pares! ¡Ey! Que tranquila no te cuento ¡Vamos! No pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare ¿Y usted por qué paró? No pare, no pare ¡Sigue, sigue! ¡Ya está! ¡Y sigue, sigue! ¡Ya está! ¡Y sigue, sigue! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!